En este vídeo te voy a enseñar cómo ocupar Zoom, que es una de las aplicaciones que vamos a estar utilizando constantemente en nuestros talleres virtuales. Zoom nos va a permitir trabajar a través de vídeos y poder también contactarnos a través de chat. Lo primero que hay que hacer es ir al correo electrónico y buscar la invitación que te llegó para este taller. En este caso es el último correo que tengo y al abrirlo me voy a encontrar con información de la sesión. En este caso me están diciendo que es a las 1 y cuarto del día de hoy y me envían un link de acceso a este taller. Cuando yo hago clic en el link de acceso me va a abrir otra página web de inmediato. Tengo o no tengo instalada la plataforma Zoom. En este caso no la tengo instalada por lo tanto voy a tener que hacerlo. Cuando la abro entonces, como ustedes ven, se empieza a cargar y me da la opción de descargar y ejecutar Zoom. Les sugerimos que lo hagan porque como les dije va a ser la plataforma que vamos a estar ocupando. Por lo tanto nos permite conectarnos más fácil con ustedes. Voy a descargar y voy a ejecutar. Rápidamente se me va a instalar aquí. Voy a abrir mis descargas y voy a instalar esta aplicación. Se comienza a instalar. En general les sugiero trabajar esto desde un computador en la medida que puedan para que tengan acceso a todas las cosas desde aquí y porque es más fácil vincularlo con la segunda plataforma que les voy a enseñar a ocupar que es Nearpod. Nuestras sesiones van a ocupar estas dos herramientas, Zoom y Nearpod. Entonces, en primer lugar se está descargando. Me dice su reunión va a comenzar pronto y ya va en un 99%. Una vez que se descargue se me va a abrir de inmediato en el computador porque es una sesión que ya está funcionando, la cual ya me invitaron. Se empieza a abrir y me pregunta con qué nombre voy a entrar. Les sugiero poner el nombre con el cual le interesa que lo llamen. En mi caso, María Gracia. Y le voy a indicar que recuerde mi nombre para futuras reuniones. Voy a entrar. Me pregunta si entro con video o sin video. Les sugiero que entren siempre con video porque en estos talleres nos interesa verlos y conocerlos. Se empieza a conectar y en mi sesión ya está conectada la anfitriona. Lo primero que me pregunta es si entra el audio por computadora. Sí. Como ven acá ya está la anfitriona de la sesión que es quien me envió el correo electrónico y además estoy yo. Aquí debería aparecer yo. Sin embargo, voy a agrandar esta pantalla. Mi cámara no aparece porque estoy ocupando la cámara para hacer este video. Primero les voy a enseñar cuáles son las distintas opciones que nos entrega Zoom en este momento para participar en una reunión. Si ustedes se fijan, acá abajo a la izquierda hay un micrófono. El micrófono está en blanco y poco a poco aumenta en verde. Eso significa que los demás me están escuchando. En este caso, les sugiero siempre entrar a una reunión con el micrófono desactivado. Esto permite que el anfitrión, una vez que está ahí y han llegado los participantes, pueda comunicarse sin el ruido que cada uno va a tener desde sus propias casas y que va a estar transmitiendo a través del micrófono activo. Por lo tanto, al comenzar, micrófono desactivado. El video siempre prendido al entrar a una reunión. En este caso está desactivado porque, como les dije, estoy ocupando la cámara para hacer este tutorial. En invitar, que es el botón siguiente, es la opción para invitar a otras personas. En el caso de nuestros talleres, la invitación llega antes y llega por correo electrónico. Por lo tanto, ustedes no van a poder agregar más gente. Sí lo vamos a hacer nosotros en la media que se inscriban. Luego podemos ver la cantidad de participantes que hay. En este momento son dos personas, Tamar y yo. Podemos ver opción de compartir pantalla, que les voy a enseñar en unos segundos de qué se trata. Chatear, grabar lo que está ocurriendo acá y reacciones. Primero quiero hacer énfasis en la opción chatear. Cuando yo aprieto aquí, se abre esta ventana al lado derecho, como ven, en su computador. Podría ser distinto dependiendo si están ocupando Zoom en computador, en celular o en tablet. Pero en general se abre al lado derecho. Y aquí yo puedo enviarle un mensaje a todo el grupo escribiendo hola. Si se dan cuenta ustedes, dice enviar y dice todos. Esto significa que este mensaje fue de mí para todos. Yo también podría enviar este mensaje a una persona. En este caso solo puedo a Tamara porque es la otra persona en esta reunión. Y selecciono enviar a Tamara. Escribo hola. Y significa que este mensaje ahora va en privado. Como ven acá arriba, en privado. Dentro de este chat nosotros vamos a enviar también algunos links cuando estemos en el taller. Por lo tanto es importante que lo ocupen, que a través de esto hagan también las preguntas. El chat, ¿cómo se minimiza? Vuelvo a apretar aquí en chatear. Apreto una vez y se abre. Apreto otra vez y se cierra. Además tenemos esta opción de reacciones. Cuando ustedes apretan, tienen la opción de aplausos y la opción de dedo para arriba. Puedo apretarla y donde debería estar mi video aparece mi reacción. Puedo poner también aplausos. Y finalmente les quiero mostrar la opción de compartir pantalla. Cuando yo comparto pantalla, lo que busco hacer es que las otras personas en esta reunión puedan ver lo que yo estoy viendo en mi pantalla o las distintas pantallas que tengo abiertas. En este caso tengo la opción de mostrar lo que estoy viendo yo desde mi Zoom, lo que estaba viendo en mi correo electrónico o en las descargas. Una vez que lo seleccionen, apretan compartir y la otra persona podría ver lo que ustedes ven. Esto durante el taller lo va a hacer quien sea el profesor del taller y ustedes van a poder ir viendo lo que estamos viendo desde nuestras pantallas. Y finalmente lo que les quiero mostrar es cómo cambiar la visión de este taller, de esta pantalla. Si ustedes apretan aquí vista de galería, pueden ver a Tamara y me pueden ver a mí del mismo tamaño. Si apretan aquí vista del hablante, va a aparecer aquí en el centro la persona que está hablando, cuyo micrófono está activado o quien es el anfitrión. Esto también es algo que vamos a estar ocupando porque buscamos durante los talleres poder verlos a todos al mismo tiempo. Por lo tanto, siempre vamos a tratar de estar en vista de galería. Con esto entonces y con el chat activado, micrófono en silencio y cámara activada, lo esperamos en el taller en el que se inscriban. Les voy a mostrar cómo trabajar con Nearpod y Zoom a un mismo tiempo, que son las dos plataformas que vamos a estar ocupando en todos nuestros talleres virtuales. Habíamos quedado en que Zoom iba a estar distribuido de esta manera, en vista de galería, y que íbamos a poder acceder a ver a todos nuestros compañeros en el curso. Como les dije, mi cámara no aparece porque en este momento estoy ocupando la cámara para grabar este videotutorial. El profesor de este curso ya me envió un link de acceso a través del chat de Zoom. Nosotros en nuestros talleres vamos a hacer lo mismo. Una vez que yo haga clic en este link de acceso, se me va a abrir de inmediato una nueva página web de acceso a Nearpod, que es la plataforma que vamos a ocupar para compartir diapositivas y actividades interactivas con ustedes. Como ustedes ven, me pregunta y me pide nombre. Pero antes de eso, quiero que pongamos atención en cómo vamos a lograr ver Nearpod y Zoom al mismo tiempo. Lo que vamos a hacer es que vamos a ajustar al tamaño de media pantalla, tanto Nearpod como Zoom. Para eso, Nearpod, arriba a la derecha, vamos a apretar el botón del medio, el que está justo entre minimizar y cancelar, y cerrar. Y Nearpod ahora ocupa la mitad de nuestra pantalla. Con Zoom vamos a hacer lo mismo. Vamos a primero cerrar el chat y luego vamos a apretar este botón de acá al medio. Vamos a encortarlo un poco más. Y de esta manera ya tengo acceso a ver Nearpod y a ver Zoom al mismo tiempo. Voy a poner el mismo nombre que puse en Zoom, de tal manera que mi profesor puede identificar que estoy en las dos plataformas y que es la misma participante que está trabajando en ambas. Y me voy a unir. Nearpod lo que va a hacer es que va a entregarle el control a mi profesor de lo que yo estoy viendo. En este momento es él quien va a ir pasando las diapositivas. No importa, para este ejemplo, el contenido de estas diapositivas, pero sí que vean cómo es él que las va a ir moviendo. Ahora quiero mostrarles algunos de los tipos de actividades que vamos a encontrar en Nearpod en nuestros talleres virtuales. Aquí hay un ejemplo de actividad. Es una pregunta abierta. No importa cuál es la pregunta porque va a ir cambiando dependiendo del taller y de la actividad, pero sí el que tenemos este espacio para responder y que luego de responder apretamos enviar. En este caso, yo voy a escribir hola, cualquier respuesta, y voy a apretar enviar. Mi profesor en este momento está recogiendo las distintas respuestas de los distintos participantes de este curso. Una vez que todos hayan respondido, él va a seguir con la actividad. Y seguimos avanzando. Este es un segundo tipo de actividad, que es una pizarra colaborativa. ¿Qué nos permite esta pizarra? Nos permite ver las respuestas de mis compañeros y al mismo tiempo interactuar con estas respuestas. Una vez más, no importa cuál es la pregunta, sí el que yo pueda responder aquí a la pregunta. Vuelvo a escribir hola como ejemplo y pueda postear. Mi profesor tiene que aprobar mi respuesta. Y aparece este cartel al cual yo voy a ponerle like. Podría ser otra respuesta también a la que le ponga like. Por ejemplo, en este caso, me pusieron a mí un segundo corazón. Y eso significa que a alguien le gusta mi respuesta o se siente representado por mi respuesta. Y este tercer tipo de actividad es una encuesta. Esta encuesta en el fondo trae una actividad, una pregunta, con dos alternativas. Yo voy a seleccionar la alternativa A, independiente de cuál sea la correcta. Y si me fijo acá arriba a la derecha, también hay un tiempo determinado para completarla. Luego de seleccionar, voy a apretar enviar. Y mi profesor en este momento está recibiendo las distintas respuestas de mis compañeros. Y una vez que las reciba, vamos a poder seguir con las distintas actividades y diapositivas de Zoom. De Nearpod. Seguimos avanzando con las diapositivas. Y aquí viene otra pregunta, que también es una pregunta abierta. Entonces, ¿qué es lo importante de lo que hemos trabajado? En primer lugar, el estar atento al chat. Y una vez que mi profesor me indique, acceder a Zoom, revisar el chat. Y a través de ese chat, acceder al link que nos va a permitir entrar a Nearpod. En Nearpod, conectarnos con el mismo nombre que nos conectamos en Zoom. Y en Nearpod, revisamos tres tipos de actividades. Preguntas abiertas, revisamos también encuestas y las pizarras colaborativas. Todas estas actividades nos van a permitir interactuar con ustedes. Y de esta manera, poder tener una tasa de participación más alta de lo que podríamos lograr tener con otro tipo de plataformas online. Al mismo tiempo, recuerden siempre tener tanto Nearpod como Zoom a la vista para que podamos ir interactuando con las dos plataformas. Estas dos son las que vamos a ocupar en el taller en el que ustedes se inscribieron. Espero que esto les haya servido para acercarse. Y no duden en escribirnos, mandarnos cualquier correo si es que tienen alguna pregunta de cómo acceder a ellas. Vamos a estar atentos y los esperamos con micrófonos, con audífonos y con un computador que les permita acceder a través de Internet a estas plataformas.